Joder, ese whisky estuvo de puta madre Mierda Es Paco ¿Qué onda Paco? Paco Jerte, jajajaja Mira mira, ya llegó tu papi, Paco Paco, Paco Jerte Puta madre, no de nuevo con este pendejo Jajajaja Bailecito sexy, vamos vamos, baja baja calenturita Ahora sobadita de los cojones XD Arriba y abajo, arribita con calmita y abajo rascando todo el ajo Ahora extiendo la mano pa' cogerte la tuya Ese soy yo, pa' cogerte XD Jodido pendejo, ¿qué mierda pasa contigo? Siempre es lo mismo cuando encuentras a alguien Siempre te la pasas fumando drogo de mierda Mierda ¿No quieres darme la mano porque soy blanco, verdad? No idiota, no es porque seas blanco Solo que no lo hago cuando se rascan los huevos Ay, que bueno, creí que me estabas discriminando negro de mierda Pero en fin, me dijo el tío gilipollas que ibas a verlo a su chocita de lodo De seguro se van de putas, venga venga que pa' cogerte quiere echarse a unita de esas Y luego armarme un porito y viajar a ver al tío Jesus En realidad no Entonces para qué? ¿Ves la entrada en la segunda montaña? Ah, sí, la que dice revisión de próstata doctor Puta, qué pendejo Esa No cabrón, la de al lado La del sauna y masajes Ah, claro El gilipollas te va a violar De todas formas papá tenga y gotselo Yo lo grabaré Y se lo mandaré a tu novia Ja 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 xd Uuuu Lo cagué bien cagado Ni madurete le podía acabar tanto como... Viene el burro y te la mete Chan chan for what Bueno, me vale una berenjenota si su tío lo viola por negro Uso lubricante y todo será como una paja bien zabropson gota Joder, ¿por qué? Porque cuando no tengo almas viene un pendejo como este Y me jode todo el día Aparte quien dice que mi tío gilipollas me violaba Solo me tocaba Pero un poquitito Pendejos de mierda ¡Joder! Por fin llegué después de 18.992 kilómetros. Tío gilipollas, ven a abrirme. Deja de ver tu porno prohibido y sal a abrir la puerta cabezón desfigurado. ¿Pero de qué hablas pivo? Si yo soy el más guapetón del mundo. Además estoy cagando, la puerta está abierta. ¡Puta madre! Este cabrón sí que se demora. Ni te molestes en pasar pivo, me vas a ensuciar mi piso de tierra. Aparte necesito que me hagas un favorcito que Marulete no me irá. Pero tío, se supone que hoy es mi día libre, e íbamos a ir al sauna descojonante. Sé, pero tienes que hacerlo porque soy el gran tío gilipollas, rey de este mundo y el más hermoso. Aparte, ¿qué quieres que haga? Yo no puedo salir ahora. ¿Pero por qué mierda? Estoy con los pantalones abajo y aún no me limpio el culo, y el cague magistral demora cuatro horas más. ¡Puta madre! Está bien, está bien. Ándate por ese camino y sigue el rastro de caca de camello y espérame ahí, porque no quiero que hagas una pendejada. ¿A qué equipo cojón? Pivo se dirige hacia la vejiga, informe miembro penderulete. ¿Vejiga? ¿Cojón? ¿Pero de qué mierda habla ese tostador parlante? Ah, claro la emboscada. Claro equipo cojonudo, el sujeto 69 Proyecto XXX Red Tut está en camino, no sabe lo que le espera. Ja 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 ja.